Bueno, hasta ahora, hasta ahora la mayoría de autopistas y de carreteras del país están llenas de vehículos, es decir, que la gente está circulando. Este paro no ha surtido ningún efecto a los convocantes y esto están tratando de engañar al pueblo dominicano utilizando las redes sociales. Entonces, algunos convocantes están mandando mensajes por Facebook y Twitter y otros medios electrónicos que se utilizan dando informaciones engañizas, diciendo que están quemando gomas, que hay ciertos tiroteos en algunos lugares, siendo esto mentira. Así es que llamamos al pueblo, a la sociedad dominicana, a que no se dejen confundir, que salgan a la calle, que hagan su vida normal y que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y los otros organismos de seguridad del Estado tienen control total de la situación. Al final de la jornada, ¿qué podría pasar? Porque se habla de que personas que no están en el paro, sino personas ajenas, podrían provocar desorden y esto, pues, incentivar a que la situación se torne un poco tensa. Incluidos miembros de la Policía y del Ejército, que estarían vestidos de civiles, vestidos en la actividad. Bueno, si los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estamos para poner el orden y mantener la seguridad del país, no creo que algunos osen involucrarse en ese tipo de acciones.